Esto es súper divertido. Vamos a irse a esta función y vamos a verlo todo. ¿Cuál es el dominio? Todo R. Si pones la flechita es que por aquí sigue y por aquí sigue. Es lo mismo. Más elegante poner todo R. ¿Cuál es el recorrido? Todo R también. Si tiene la flechita es que está para acá y para acá. Entonces a cada I le puedo encontrar una X. No tengo problema. Puntos de corte. Yo me voy a la función y miro a ver dónde corta con los ejes. Corta aquí. Una función solo puede tener un punto de corte con el eje Y. Porque si tuviera dos puntos de corte es que vuelve. Entonces ya no es una función. Puntos de corte. Con el eje Y solo tiene un punto. ¿Cuál es ese punto? ¿Cuál es este punto? ¿Cómo? 0,1. Bien. Y con el eje X. Tiene este. Que es el menos 4,0. Tiene este. Que vamos a suponer que es menos un medio. Y si no lo supone y te pregunta ¿cuál es? Tú lo supones. Al más o menos. Al más o menos. La ecuación de la recta. Que pasa por los dos puntos para saber por qué punto corta. Cuando toque la recta ya lo veremos. Luego tenemos. Este. Los puntos de corte son partido de fútbol. ¿No sé cuánto? 0. 0, no sé cuánto. Son partido de fútbol. Donde un equipo no ha metido ningún gol. Simetría. Esta no tiene simetría ninguna. Simetría. Simetría habría par. Había par e impar. La simetría par. Era cuando era simétrica. Con respecto al eje. Es decir. Tú coges el eje y le das la vuelta. Te queda igual por un lado que por otro. Esta parábola es simétrica. Y la simetría. Impar era cuando era simétrica. Respecto a esta recta. O cuando la doblaba. De aquí le daba la vuelta. Y luego le daba la vuelta. Y caía encima. Por ejemplo esta. Por este lado. Si yo giro esto. Y le doy la vuelta. Me cae encima de esto. O si lo miro aquí. También me sale simétrica. Así la doblo. Entonces esta no tiene nada. Tendencia. Tendencia. Como la llamamos nosotros. A la tendencia. ¿Me acordáis que era la tendencia? No. Yo os puse una función que era. El nivel de alcohol en sangre. Cuando yo te emborrachaba y eso. Subía. Y llega un momento en que bajaba. Y tendía a valer un valor. Y otra que os puse era. La nota que saca según las horas que le eche. Esto tiende a 10. Pero nunca llega a 10. Entonces esta no tiene ninguna tendencia. Porque no tiene ninguna rama. Que se acerque así a nada. ¿Qué más? Monotonía. Máximos y mínimos. Monotonía es cuando es creciente y decreciente. Los máximos y los mínimos. Entonces esta es creciente. Yo pongo primero los máximos y los mínimos. Y luego pongo el crecimiento y el decrecimiento. Los máximos y los mínimos son puntos. Tiene un máximo aquí. Que es el 2. 4. Y un mínimo aquí. Que es el. Menos 2. Menos 3. Y el crecimiento es un intervalo. Es decreciente. Desde menos infinito. Hasta menos 2. Luego es decreciente de 2 a más infinito. Y es creciente de menos 2 a 2. Y es creciente de menos 2 a más infinito. ¿Qué más? Curvature. ¿Habéis dado la curvatura? No, no. Concava y convesa. Esa no la habéis dado. Dios, lo piden. Por fuera. Por Taiwan. Cassie. ¡Chau chau 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 chau. No. 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 Gracias.